Venga, siguiente demo Outbreak Island Y el logo es como una cámara de fotos Buah, espero que no sea un... Un Outlast, la verdad Por lo que vi no, pero yo que sé Voy a poner esto Al 100 Languaje Play A ver Coño Fotos Uy, que desenfoque de movimiento Hostia Vale 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 La Q La cámara Usar Mierda, que he hecho Vale Vaya Tenía que hacer la frase de Star Wars, ¿sabes? Uy, se mueve raro, ¿eh? Me recuerda un poco a Outlast, la verdad Vale, la cosa es Lo de las fotos ¿Tengo que hacer fotos a algo en concreto? ¿O cómo va la cosa? Sí, no me cuenta Tengo armas Trípode Weapons No tengo weapons No tengo weapons Está un poco en la mierda este hombre, ¿eh? Pobre Joder, qué manía Contarle a la F Cuando le quiero dar a la E, tío ¿Qué está pasando? Vale ¿Qué es esto? Vale Estoy un poco nervioso Lo de tener que estar Lo de tener que estar pulsando teclas todo el rato Empty bottle No tengo bottle Puedo comer Food Buah, el desenfoque de movimiento lo tengo que quitar, ¿eh? Un segundo Pues es que, uff No puedo quitarlo Hostia Que me puedo craftear A ver, a ver LOL Uy, el sonido Vale Debería pillar recursos, ¿no? Eso sí que suena fuerte, ¿eh? De puta madre Tengo que encontrar la tarjeta de acceso Buah, espérate Es que por ahí había un Una puerta que podía abrir o algo así Espérate Ah, y la estamina No me había dado cuenta Tendría que encontrar agua también Vale, aquí es donde necesito la tarjeta, ¿verdad? Así Estoy cansado. No sé lo que ustedes han hecho aquí, pero alguien tiene que tener su madre. ¡Hostia! ¿Pero por qué no corro? Es un poco lamentable, ¿no?, el combate. Lo de las fotos no lo acabo de entender, sinceramente. No tengo ni idea, creo que es indie. O sea, a ver, todos lo son. Pero que es de alguien que no es muy, muy conocido. Pero de momento... Pero si tengo una botella, ¿no? ¡Ah! Que está llena. La puta botella estaba llena. Vale. De momento, ya digo, es raro. Bastante. Raro en el sentido de... Por no llamarlo cutre. El sonido está muy mal. Es que he pegado a la madera con la tubería y no sé... O sea, no sé qué parecía. Es una cosa muy rara, tío. Y está el desenfoque de movimiento este súper molesto. O al menos a mí me molesta un montón. Perdón. ¿Qué es esto? ¡Balas! Coño. ¿De qué se trata? Pues no tengo ni... No tengo mucha idea, la verdad. Nos hemos... O sea, hemos aparecido aquí. Que está todo como muy... Muy en la mierda y tal. Y hay como una especie de zombies o algo así. Y llevamos una cámara... Con un... Con su trípode y todo. Y es que una de las misiones que me dicen... O sea, o como tareas... Que me dicen es hacer fotos. Pero claro... La cosa es... Hay peña que me quiere matar. ¿Por qué me tengo que poner a hacer fotos? Cuando lo que tendría que hacer es escapar, ¿no? Digo yo, pero bueno. Vale. La puñetera tarjeta de acceso... No la encuentro. No, a ver. No, tanto como enfadarnos. Pero... Pero sí. Son cosas de estos... Este tipo de juegos que me hacen gracia. Como en el Outlast, por ejemplo. En el Outlast te persigue peña. Y tú, lo único que haces es esconderte. No puedes ni pillar una... Una tubería para defenderte, ¿no? Para... Para lo típico de esconderte de una esquina... Y cuando entra en la habitación... ¡Pah! Meterle en la cabeza. Cosa que haría yo en la vida real, por ejemplo. Si me persiguiera alguien... En un manicomio. Entonces, no. En el Outlast solo te escondes. Te escondes y... Y el juego es de esconderse. Outlast, el juego de esconderse. Y está apagado, que en principio está muerto. No para de hacer ruidos. Este hombre no tiene la tarjeta. Ah, mira. Si puedo saltar y todo. Eh... No sé dónde está la tarjeta. Aquí me pidieron la tarjeta. No sé dónde está. No sé dónde está. No. A ver si lo dice en el portátil aquel que no he leído. Porque... Esto no lo tendrá... No. What? Porque suena a electricidad. No entiendo, no entiendo este juego, tío. Creo que me ponía este juego que me gustaría porque había jugado al The Forest. No sé en qué se parecen, pero bueno. Joder, está todo cerrado, tío. Sí, el Night Vision, vale Vale Vale, ya tengo la tarjeta Y fotos, cero de seis Ah, vale, pero me dice fotos collected En plan, de que las tengo que Pillar yo de algún sitio No de que tenga que hacer El de Forest tampoco es una maravilla Ya A ver, a mí me gustó bastante más Bastante más que este de momento Pero creo que Tú, si no recuerdo mal, que me comentaste Creo que fuiste tú, que tuviste una mala experiencia con el de Forest ¿Puede ser? O sea, mala Tipo que lo jugaste en cooperativo y tal Y la peña se flipó un poco Sí, los guerreros cortos cortos Estaban asustados con su presencia Una verdadera historia No te permitiría que el maldito aprenda los secretos del universo Vale, ahora no podré pasar por aquí ¿Ves? Mierda, mierda, mierda Oye, tú, me ha hecho Dios, me ha hecho muchísimo daño eso, ¿eh? Qué cojones, tío ¿Qué estoy? ¿Dónde he empezado? No, no No sé dónde estoy Tengo que arreglar los cables aquellos Y no sé qué necesito Lo he visto, o sea, me lo ponía y tal Pero no me he fijado Vamos a ver No hay nada para pillar, tío Tú quieto ahí, ¿eh? No toco los huevos No hay nada ¿Pero de dónde saco lo que necesito para Bueno, supongo que pues ahí no entramos Hay muchísima sangre, ¿no? Sí, sí, sí Me recuerda Me recuerda un poco al Aulast Vale, pero lo que necesito lo puedo craftear, ¿o no? Es que parece que no, tío ¿Eso era el mapa? Coño Interesante Vale, tengo hambre y sed Y solo tengo agua Y solo a un mapa A ver, de momento No me está gustando Es que yo creo que Que una demo sea en un sitio cerrado Y tal, cuando tienes exterior Yo creo que la demo Tendría que ser Soltándote ahí Fuera y tal Buscándote la vida Es que que empiece aquí la demo, no sé Scarlett, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Aquí necesito algo Qué raro, todo está cerrado ¿A que sí? Es que claro, al final una demo es para que te O sea, para decir, coño, este juego me mola Tal, lo voy a comprar Entonces, en un sitio cerrado Y tal, no sé, tú Es que yo vi imágenes Del juego Si no recuerdo mal Porque estas Estas demos Creo que las descargué el Viernes Vi imágenes y tal Y dije Hostia, este juego Tiene buena pinta, tal Pero claro, yo Lo que recuerdo es haber Visto fotos del exterior, tío Es que encima te traen aquí Que no ves Vale, necesito Esto Y necesito luego como celo Pero no sé dónde se saca Porque esto es vendaje A ver, si no lo encuentro más o menos rápido Voy a la siguiente demo Porque me está pareciendo un poco Una mierda esto No se rompe Joder, que colega Es que de verdad Hostia, en el directo se ve Un poco Se ve muy poco Yo no veo nada O sea, el negro Es tan negro De esta pantalla Vaya Que no veía nada Tú Sí, sí, sí Yo veo cero Literalmente O sea, yo por eso voy con la cámara Todo el rato Cuando me entero Oye, la cosa es ¿Para dónde es? Por aquí, creo, ¿no? Ahora, pum De golpe Aquí hay luz Ahí Vale Creo que ya lo tenemos todo Está guapo, ¿eh? Sí, sí Había ganas de un nuevo Aulast La verdad Uf, qué ganas, ¿eh? Con lo que me gusta a mí el Aulast Qué juegazo, ¿eh? Está guapo el Aulast, ¿eh? Esto ya me gusta más Esto ya es más de lo mío Buah Yo lo jugué Y me aburrió un montón, tío De verdad, ¿eh? A mí me aburrió Un montón Ni me daba miedo Ni... Ah, vale Ah, vale, vale ¡Suscríbete! O sea, él me da Pero yo no le puedo No le puedo dar Vale, vale Bueno, hasta aquí la demo No, gracias Hasta aquí